Bueno chicos, si le hiciste el pase así, pues debes hacer esto. Un momentito os voy a enseñar. Primero necesitamos BlueStacks. A ver si se abre, en el momento lo tenía abierto, es que es el segundo video que hago. Así que bueno, os lo voy a enseñar. Bueno, si me abre. Primero necesitaremos BlueStacks o tu móvil. Después necesitaremos, posteriormente, Autoclicker. Lo tenemos aquí abriéndose. Multiobjetivos. Colocamos este y este con estas especificaciones. Guardamos. Nos vamos y volvemos a TFT. A ver si inicia. Tendría que estar dentro de una partida. Voy a enseñar cómo funciona muy rápidamente. En el rato este que nos loguea, podéis darle me gusta y seguirme. Y si queréis guardarlo en favorito, comentad si os gusta. Y si hace mucha repercusión, pues lo que haremos es subirlo a... Subiré uno full AFK, que ya se verá si lo hago. Vale, el tiempo de retraso va a ser este en el 1 y este en el 2. El 2 no queremos este. Queremos 450. Vale, ahí encontramos partida. Y ya simplemente con esto, que encuentre partida. Que encuentre. Vale, le damos a aceptar nuevamente. Esto es semi AFK. Recuerda que tenéis que estar atentos a darle a buscar y aceptar la partida. Y lo único que tenemos que hacer ahora es con esta posición del botón 1 y del botón 2. Este botón es en subir de nivel y este en comprar campeón. Podéis ponerlo, ajustarlo a vuestro tamaño de OBS, o sea de Blue Stacks. Y al de subir de nivel, yo creo que este está muy alto, si lo puedo colocar por aquí y darle aquí. Y con esto ya podéis iros a jugar a lo que queráis. Tal cual, muy fácil y muy tranquilo. Hasta otra.